Lo primero que tenemos es que ponernos en marcha, hablar con los compañeros de la Comisión Constitucional, a ver cuál es el momento del trámite, si van a continuar ampliando los plazos de enmiendas o van a terminar, y sentarnos con quien tiene la llave para que haya una mayoría suficiente para que se apruebe, que es con el Partido Popular, claro.